Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte PZ. Bien, como lo han podido apreciar amigos en Todo Deporte Noticias, se ha desgranado indiscutiblemente la mazorca, como popularmente lo diríamos. Se ha, pues, por supuesto, ido distanciando, se estira la serpiente multicolor. Comenzamos a transitar y ya cada vez más nos adentramos en lo que es el sur-sur del país. Por ahí parte no solo de la belleza costarricense, sino también de las buenas exponentes con las que contamos en cuanto al ciclismo de ruta. Por ahí parte de las chicas que debidamente se han inscrito bajo lo que es la marca 3R Maquita en cuanto a lo que es este equipo debidamente ya constituido y con presencia certificada también en lo que es la Vuelta Femenina a nuestro país. Por acá parte entonces de esas estampas, de esas imágenes que le ilustramos, amigos, en Todo Deporte Noticias. No nos quedamos en lo dicho, sino que lo demostramos una vez más de cerca con todos y cada uno de los pedalistas. Decía que, pues, a este momento, ya cuando tenemos 15 minutos desde que se diera oficialmente la salida en Palmares de Pérez Celedón, pues la velocidad promedio en la cual transitamos para este instante es de 28 kilómetros por hora. Parte de las características, la temperatura, bueno, importante, al ser una salida tempranera, al ser, pues, o estar al menos programada para haberse dado inicio a las 6 y minutos, pues la temperatura en ese instante se registraba en unos 18 grados Celsius. De ahí que, pues, por supuesto, con base en las imágenes que tiene en cuanto a lo que es la presencia del Astro Rey, de a poco va a ir cada vez más calentando la temperatura, la superficie, el asfalto, pues, por supuesto, también va a ir generando cierta complicación o se va a ir presentando de alguna manera como otro de los adversarios, otro de los rivales con los que deben lidiar, con los que deben enfrentarse cada uno de los pedalistas. Lo dicho, acá otra de las, pues, jóvenes representantes de este equipo femenino que, pues, tiene presencia debidamente, pues, consignada acá en lo que es también el gran fondo de la zona sur. Un poco rebasamos, mi estimado Tai, para tenerle de frente a la joven y que, por supuesto, pueda posteriormente observarse acá en las imágenes de todo Deporte Noticias que, por supuesto, usted sigue no solo por medio de Cabletica TV Canal 8, sino también a través de lo que es nuestra plataforma, nuestro canal en la plataforma de YouTube donde nos ubica como TD2 PZ. Con 30 minutos de competencia en solitario, así marcha uno de los hermanos Vega, Elías o José. Bueno, pues, precisamente, acá en este caso, en este apartado con el 190, entonces, el hombre bajo las órdenes de Yurandir, Leandro, hombre de Nestlé Giant 7, se parte de quienes están presentes en este, el gran fondo de la zona sur. Comienza a hacerse cada vez más presente lo que es el lote principal de los ciclistas, quienes se inscribieron en el gran fondo de la zona sur, intentan ya prácticamente consumar o neutralizar la fuga que en su momento había logrado trabajar, en este caso, Elías Vega, uno de los provenientes, entonces, de lo que es la provincia de Cartago, parte de las imágenes. Amigos, le llevamos aquí, en todo Deporte Noticias, en esta presencia debidamente consignada en cuanto a la cobertura que gustosamente efectuamos respecto al gran fondo de la zona sur, que por segundo año consecutivo se lleva a cabo, y de igual manera, se le tenemos las imágenes para que pueda disfrutarlas. Mientras pasar entonces el puente que por ahí se indica es de convento, es precisamente el límite territorial, amigos, en todo Deporte Noticias respecto a lo que es el cantón de Pérez Celedón y también de lo que es ya territorio bonaerense, territorio porteño, entonces. Así las cosas, parte de las imágenes que les llevamos, totalmente, bueno, impregnado de bloqueador para evitar complicaciones. Por ahí la seguridad, la, pues, ante todo, salvaguardar la integridad, esto indiscutiblemente con lo que es precisamente la inclemencia del Astro Rey. Por acá, inmersos entre el pelotón principal, ya algunos, por supuesto, y algunas se han quedado descolgados, se han quedado desconectados respecto a este lote principal de competidores. Por ahí vemos fichas también de lo que es el equipo del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón, todos ellos bajo la supervisión del profesor Maynor Chinchilla, que, pues, están, lógicamente, cada uno de ellos peleando, en el buen sentido de la palabra, por un cupo, por un espacio, en ese equipo que estaría sentando un precedente positivo, indiscutiblemente, diciendo presente en lo que es el gran giro costarricense, la vuelta internacional a Costa Rica. Esperemos, por supuesto, gracias al, pues, patrocinio de distintas empresas, 100% generaleñas, que crean en el proyecto y que, por ende, puedan, entonces, venir a, pues, decir, creemos en el ciclismo, a pesar de las situaciones que se han presentado, todavía tenemos ciclistas completamente íntegros, ciclistas que, por supuesto, compiten en condiciones óptimas para lo que es, precisamente, este bellísimo deporte. Continuamos avanzando, mi estimado Tay, para tenerles la imagen de un ciclista, pues, precisamente, clase A, con el que contamos en nuestro país, mientras dejamos atrás este grupo principal de lo que son los competidores, por ahí, otro integrante, en ese caso, Carlos Andrés Brenes, del equipo Nestlé 7C Giant, bajo las órdenes, reitero, de Yurandir Leandro. Por acá, gente también de lo que es el equipo de ciclismo generaleño, que, pues, popularmente se denominan como Carnicería Don Pedro Chinatown. Acá nos quedamos, precisamente, con Román Villalobos, así es, ese ciclista clase A de nuestro país, que, pues, en este caso, junto a otro de los hermanos Vega, recientemente en la Vuelta Internacional a Costa Rica, fueron compañeros y en este apartado, bueno, pues, el buen desempeño de Román le lleva nuevamente a lo que es, precisamente, el equipo Canel C Specialized, realiza un cambio de ritmo, precisamente, Román, para intentar despegarse de ese grupo de perseguidores y, prácticamente, es un hecho, ya va a, pues, activar el turbo Román Villalobos y, pues, en la imagen, precisamente, que le llevamos aquí en todo Deporte de Noticias, amigos, parte de esas imágenes que, pues, hemos prometido, se las tenemos en cuanto al trabajo de cada uno de los pedalistas, una velocidad de 65 kilómetros por hora, es lo que se gesta, es lo que se presenta en este momento, por ahí, precisamente, en el encuadre, la plenitud de este pedalista costarricense, entonces, en el segundo lugar, hasta el momento, no ha sido declarado como el ganador de la Vuelta a Costa Rica 2017, a raíz de las situaciones que se presentaron, le veíamos, precisamente, en el trabajo que efectuamos a lo largo de toda la Vuelta a Costa Rica, con ese gran esfuerzo, con ese desempeño, que a la postre, entonces, le permite nuevamente dar el salto al club mexicano, puntualmente, el Canes. Comenzamos a adentrarnos cada vez más en territorio puntarenense, José Vega, es el hombre que lidera, entonces, el gran fondo de la zona sur, 33 kilómetros, ya hemos consumido por completo, respecto a los 160, que, pues, tiene establecidos, es el gran fondo de la zona sur. A su espalda, bueno, a una distancia, sí, considerable, pero, ya se ha despegado, en este particular, viene Román Villalobos, a, pues, una distancia que veremos, si le es, pues, factible, a José Vega, poder continuar, en cuanto al trabajo que viene desempeñando, al fondo, bueno, los piñales, característicos y típicos, que nos anuncian, la completa presencia en territorio de Buenos Aires, una velocidad de 65 kilómetros por hora, comparte esa particularidad, respecto a lo que veíamos hace un momento, junto a Román Villalobos, son las imágenes que le llevamos, así le informamos, amigos, en Todo Deporte Noticias.